Porque hoy se conmemoraba el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas de nuestro país. Ocurría en junio del año 1977. Hay imágenes del presidente de la Cámara, la presidenta de la Cámara Baja, el presidente de la Cámara Alta, los reyes, el presidente del gobierno y diferentes autoridades del Estado que han querido rendir homenaje a parte de los diputados y senadores que por aquel entonces formaron las cámaras en aquel 1977. Lo más atractivo, más allá de los gestos y de las anécdotas que se han producido, que han sido muchas que enseguida analizaremos, era lo que vamos a intentar en los próximos minutos, es analizar el contenido de los mensajes tanto de la presidenta del Congreso, que no ha estado exenta de polémica, como también de su majestad, del rey Felipe VI, que entre otras cosas ha lanzado, ha hablado de la convivencia, ha lanzado diversos mensajes a los que quieren romper con la unidad de España y ojo, porque por primera vez ha calificado a los treinta y pico largos años del franquismo como de dictadura, una cosa que su padre, el rey Juan Carlos I, jamás había hecho. Vamos a ver un resumen de lo que acontecía hoy en el Congreso de los Diputados. Algunos han aplaudido, otros no. Es la tercera vez que el rey va al Congreso desde su proclamación y no todos los partidos han estado conformes con su aparición. La celebración de hoy llega casi con dos semanas de retraso y no por casualidad. Se evitó que coincidiera con la moción de censura de Podemos, pero hoy, don Felipe y doña Leticia han querido homenajear a aquellos diputados que debatieron y que votaron nuestra Constitución y que además han recibido de sus majestades las insignias conmemorativas. Es el acto de conmemoración por el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, donde hoy se mezclan en el hemiciclo los de entonces con los actuales diputados. El rey ha pronunciado un discurso en la sesión solemne del Congreso en el que ha reivindicado la transición frente a los que la ponen en duda. Que la diversidad está en nuestra historia y define nuestra propia identidad nacional. Don Felipe ha repasado estas últimas décadas y por primera vez se ha referido al franquismo como La dictadura era, como se afirmó entonces en estas cámaras, una inmensa tragedia. Y un claro mensaje al desafío soberanista. Y constituye un extraordinario patrimonio moral y material que no debemos silenciar ni ignorar, que no podemos dividir ni mucho menos destruir. A lo que Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, ha contestado en referencia a la llamada de unidad del rey. Tras escuchar el terrible discurso del ciudadano Felipe de Borbón en el Congreso, puedo concluir, hoy soy más republicano que ayer. Felipe VI no olvidó dedicar un mensaje de recuerdo y respeto a las víctimas del terrorismo. Con el mayor afecto y respeto a las víctimas del terrorismo y a sus familias. Y quiero asimismo agradecer a todos los que se han dedicado y entregado a combatirlo. Palabras que al líder de Podemos no le han gustado. El discurso que ha preparado la Casa del Rey, creo que ha sido un discurso que no ha estado a la altura del momento histórico, de 2017. Y tras el discurso, una ovación de dos minutos para el rey don Felipe VI.